Yo no soy igual de mis canciones, si es a ella con gusto más canto. Ahí les digo mis frases de amores y ella siempre abrazada aún es de año. Ahora mío, salir a las doce, hay un hombre pagando en la barra, ha pagado su amor esta noche, no le quiero estrellar en mi casa. Porque el amor que tanto la quiero, solo sopro y me aguanto más yo, yo no sigo el sabor sin miedo, y ella sigue besando. Gracias por ver el video.